¡Vamos a ver el gol! ¿Sabes cómo le dice Pablo Hurtado? ¿Cómo? ¡Caballito Hurtado! Y va a marcar su quinto tanto para que su equipo avance en la Copa Portuguesa ¡Bien por Paolo! ¡Bien por Hurtado! ¡Bien por Perú! Me alegra cuando nos representan de la mejor manera No me deja vivir el gol de la manera que yo lo siento No entiendo, me está cortando las alas Bruno Cabala Pero ahí está, bien, buen control Y le pega de zurda Siempre ha manejado bien los dos perfiles el peruano Que se está empezando a consolidar Después de un tiempo donde le costó adaptarse al fútbol internacional Saliendo del país Le costó un poco el inicio Esta vez empieza a responder de buena manera Y seguramente, tal vez pronto, si sigue así Volverá a la selección